Por lo general a esta altura, Wild Bill y yo estaríamos construyendo la trampa, pero ya tenemos la trampa, ya que antes no la usamos. Entonces ahora nos concentraremos en buscar un refugio para el equipo, donde nos quedaremos hasta terminar la investigación. Me gustaría hacer una de esas cabañas separadas del suelo por una estructural, como esas que me contaste que había en el ejército una... ¿Una barraca quonsa? Sí, una de esas. La estructura que pensé era una barraca quonsa de levada. La construiré a dos metros del suelo. Tendrá cinco metros de ancho, seis de largo, con un lindo techo que la cubra. Y pondré un porche en el extremo. Desde acá tendremos una buena vista y nos mantendrá resguardados. Empecemos a construir nuestra barraca con set. ¡Legámoslo! ¡A cortar juntos! ¡Ese! ¡Abajo! ¡Una más! ¡Vamos! Ya tenemos la armazón de la barraca. El próximo paso es poner el piso. ¡Oh, sí! Nuestra barraca concept empieza a tomar forma. Mientras los otros están en camino, nosotros estamos trabajando. Nos dijeron que construyéramos un refugio y ahí lo tienen. Vamos a buscar más materiales para hacer los ajustes finales y poder empezar a usarla. ¡Muy buen trabajo, viejo! ¡Nos le hicimos! ¡Así es! ¡Sí! Nos vamos a encontrar con Will y Wild Bill en la trampa del puente, que dejamos cuando intentamos atrapar al maldito Cherokee Devil la última vez. ¡Oh, miren eso! ¡Miren eso! ¡Muy buen trabajo! ¿Cómo funciona esta trampa? Cuando el Cherokee Devil cruce el puente y esté en el medio, las tablas de apoyo cederán y activarán una tapa enorme que caerá y encerrará la p*** fiera adentro. Está lista para ser usada. Esa jaula es muy sólida y resistente. Tendremos que hacer modificaciones. Algunas modificaciones. Porque Buck tiene una especie de conexión con este p*** Cherokee Devil y solo se manifiesta si la persona está sola. Así que este es el plan. Quiero construir una caja en la que pondremos a Buck. Soy la carnada. Bien, no quiero que digas eso, Buck. Lo sé. Buck tiene la idea fija de que él es el indicado para venir acá solo y atrapar a este p*** Cherokee Devil. No arriesgaré la vida de Buck. Esto es lo que haremos. En el extremo del puente, construiremos una caja donde entre Buck y esté bien protegido. ¿Entendido? Antes de empezar con las modificaciones, quiero ver cómo funciona. Estoy listo para mostrarte. La última vez no pudimos verla. Estábamos preocupados por Huckleberry Buck. Estoy ansioso por ver cómo funciona. Supongamos que este es el Cherokee Devil y empieza a cruzar el puente. Por acá. Cuando llegue a la mitad del puente. El botó el tronco y cayó directo en la trampa. El costado del puente se dio y tapó la caula. El leño quedó atrapado. Si esa m*** cae en la trampa, no podrá escaparse. Les diré lo que haremos ahora. Vamos a volver a la cabaña para hacer una investigación de día. Bien, haré unos retoques al campamento. Bien. Y cuando termine, la barraca estará lista para esta noche. Será nuestro hogar durante un tiempo que haga falta. Espero que esté terminada porque hoy dormimos acá. ¡Sí, señor! ¡Hagámoslo! 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 Gracias por ver el video.